Es natural que seas egoísta, es muy natural que seas egoísta. El cerebro nos está enseñando y nos está dando una clase. El cerebro es un maestro para nosotros. Nosotros biológicamente estamos diseñados, biológicamente estamos diseñados para ser egoístas, para poder empezarnos a amar a nosotros mismos, pero no hemos entendido cuál es el mensaje. El mensaje es realmente cuál es tu misión, cuál es tu función en esta vida. Pues déjame decirte que la función en esta vida, tu función en esta vida es empezarte a amar, empezarte a amar. Ganar a tu estima mientras pierdes peso. Vamos a empezar a saber hablarle a nuestro cerebro, que es egoísta por naturaleza, y empezar a decirle, ¿sabe qué? Lo más importante, María Imelda, lo más importante es que estés aquí para empezar a amarte. ¿Por qué pides afecto? ¿Por qué pides amor? ¿Por qué le pides a todo el mundo? ¿Le pides afecto a tus padres? ¿Le pides afecto a tus hijos? ¿Le pides afecto a tu esposo? ¿Le pides afecto a tus amigos? ¿Le pides afecto a rey mundo y todo el mundo? Como hablaba mi mamá. Mi mamá decía, rey mundo y todo el mundo. ¿Y dónde está el amor por ti? ¿Y dónde está el afecto que tú necesitas? El afecto tuyo. Ese es realmente lo que nos está enseñando el cerebro. Mira, científicamente, y me encanta, se me hace agua la boca cuando yo digo científicamente. Científicamente, científicamente está comprobado que el cerebro es egoísta. El cerebro cuando se ve en un momento de alerta, en un momento de ataque, en un momento de amenaza, en un momento de peligro, él dice, sabe que toda la energía del cuerpo me la llevo para mí y se la pongo al cerebro. Porque la función de ese cerebro es mantenerte vivo. Por eso estás gordo. Por eso estás gordo. Por eso estás así con ese cuerpo que cada vez se ensancha más. Porque tu cerebro dice, no, yo la necesito viva. Yo la necesito gorda viva. Este es mi papá. Mi audiencia. Llegó mi audiencia. Llegó mía. Llegó la audiencia mía. Hola, papi. Ya, ya empecé. Bien. Ah, bueno. Llegó. Habla en mi especialidad que yo la oigo. Ah, bueno, listo. Ok. Es que, ok. Entonces, el saber, el saber, el saber, one tag, Jasmine Montoya en this video. Ah, no sé. When do you tag? Sí, lo va a taggear. Ok. Entonces, el saber que nosotros y que nosotras, especialmente las mujeres, yo le estoy hablando a la mujer. ¿Por qué le estoy hablando a la mujer? ¿Por qué escogí hablarle mejor a la mujer? Porque yo estoy viendo que la mujer es la base de la familia. La mujer es la base de la sociedad. La mujer es la base de todo. Si nosotros, miren, por ahí estaba leyendo un mensaje que decía, el único vehículo, el único vehículo para que llegues a esta tierra es a través de la mujer. A mí esa frase me impactó. A mí esa frase me encantó. Yo, el único vehículo que yo tengo para entrar aquí a la tierra es a través del cuerpo de la mujer. Obviamente, necesito el esperma del hombre. Obvio. O sea, no es que sea yo sola. No. Somos dos. Somos dos. Somos unidad. Somos dos. Somos dos que se convierte en uno. Entonces, realmente el cuerpo de la mujer es el vehículo. Pero si nosotras que cargamos un bebé por nueve meses, si nosotras que tenemos un bebé en el vientre, en el vientre, por ahora no hay todavía bebés probetas. Hay bebés que nacen del cuerpo de la mujer. No hay fábrica todavía de bebés. Aunque hay películas que dicen que sí hay fábricas de bebés, pero yo no me voy a empelicular. Voy a ponerme la película en la película del aquí y del ahora. Aquí y ahora la mujer es el único vehículo para que entre el ser humano aquí a esta tierra. Pero si nosotras las mujeres y mis hijas, porque yo le hablo a mis hijas, porque yo ya soy abuela, y le hablo a mis hijos, le hablo a mis nietos, mi papá ya es tataranieto, no, mi papá es tatarabuelo, y yo ya soy bisabuela. Entonces, ¿qué pasa con nosotras las mujeres cuando nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas? ¿Cómo nacen esos hijos? Esos hijos nacen perdidos. Nacen con sentimiento de abandono. Nacen con sentimiento de... Estaba estudiando cómo inciden las abuelas en la generación siguiente. No es la primera, porque la primera de pronto no incide tanto, pero mis abuelas sí tienen mucha incidencia, sí tienen mucho que ver en mi vida. Las abuelas, si las abuelas sufrieron de depresión, está científicamente comprobado que la depresión se traslada en el ADN. En las etiquetas epigenéticas del ADN, nosotros, los muchachos de 20 años que hay ahora, los muchachos de 25 años, ha aumentado el nivel. Hay de depresión, ha aumentado el nivel. Niños que se deprimen y dicen, es que yo no sé por qué estoy deprimida. Yo no entiendo, todo lo tengo, pero tengo un sentimiento de depresión. ¿Saben de dónde viene la depresión de los jóvenes? De nosotras las abuelas. Entonces, yo soy una abuela y como yo soy una abuela, yo me siento en la obligación de hablar de estos temas. Me siento en la obligación de decirte, ¿sabes qué? Somos, somos de por sí el cerebro humano, es egoísta, pero no nos enseñaron a ser egoístas, sino que nos enseñaron al contrario. Hay que darle al hermanito, darle al hermanito, no sea egoísta, primero de, segundo de, tercero de. Sabiendo que por dentro nosotros estamos tratando de sobrevivir, por dentro estamos tratando de sobrevivir. Entonces, el niño piensa, estoy en amenaza, estoy en peligro. Me da rabia, pero no la puedo expresar, porque yo tengo que ser un niño bueno. Porque como niño, yo no puedo sentir ni puedo expresar rabia. Porque la rabia es mala. Usted no puede tener rabia. Ah, ah, no se enoje. Pao, pao. Le doy una pela. Deja el perrinche. Y no dejan expresar al niño. No dejan que el niño sea egoísta. Gracias, ingeniero. No dejen, no dejan. Ustedes me pueden ayudar a compartir que en este momento quiero hablarles precisamente del cerebro egoísta. Si yo aprendiera a ver que el cerebro es egoísta, y digo, sí, acepto. El cerebro es egoísta. No lo dice María Inmelda. No me lo inventé yo. No me lo acabé de adivinar. No fue un sueño que tuve. No fue que anoche llegaron y me dijeron eso. Sino que científicamente está comprobado que el cerebro es egoísta. Y han hecho muchos estudios a nivel de neurociencia y han descubierto que el cerebro es egoísta, que cuando el cerebro se ve en estado de estrés, en estado de ira, en estado de depresión, en estado de frustración y en estado de peligro, el estrés, el cerebro del mismo cuerpo, dice, Toda la energía, toda la glucosa, todo el azúcar es para mí, porque yo necesito mantener a viva a esta mujer que vive en estrés, que vive en rabia, que vive en ira. Pero como cuando estaba chiquita la enseñaron a que no lo podía expresar, entonces ella vive y se siente totalmente amenazada. Esa es mi percepción. No quiere decir que yo tenga la razón. Es lo que yo he estudiado y lo que yo he podido percibir. Entonces, partiendo de ahí, me puse a mirar esto. Partiendo de ahí y volviendo a ese niño interior. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ahora sí quedó bien. Entonces, ¿cómo está tu niña interior? Y no es niño interior, es niña. María Inelta, es niña. A los hombres me encantaría que también hicieran el ejercicio, pero les estoy hablando más a las mujeres, porque los hombres necesitan más que eduquemos a las mujeres que a los hombres mismos. ¿Sí o no, hombres? Les voy a educar mejor a las mujeres. Bueno, vamos a ver aquí quién hay hoy para saludar y hablar más del tema. Ayúdenme a compartir. Hoy voy a hablar acerca de cuáles son los peligros de la ira. Y el cerebro le da ira. Entonces, ¿qué pasa con esa ira? Y resulta que le da ira porque él de por sí es egoísta. Oh my God. Bueno, vamos a hablar de eso. El cerebro naturalmente es egoísta. El cerebro naturalmente. Ustedes tienen niños. Ustedes han visto que un niño no le enseña al niño a compartir. Fíjense cómo es la naturaleza de un niño. Fíjense. Fíjense cómo es la naturaleza de un niño. María Ángel, a Emma, a Kathleen, a los niños que yo conozco. Fíjense cómo son los niños que... Oh my God. Ve esto cómo es. Aquí está bien. Ahí está bien. ¿Me escucha bien, apá? ¿O no? ¿Apá me escucha? Ah, bueno, listo. Está bien. Bueno, me enredo. Si me ayudan a compartir, les agradecería porque el mero hecho de querer compartir me pierdo un poquito porque me desenfoco queriendo compartir el video. Y es para que muchas personas lo puedan ver porque esto, esta información que yo les estoy dando, no es una información que el común de la gente lo sabe. O sea, estudiar neurociencia, estudiar emociones, tener inteligencia emocional. Todo el mundo está tan preocupado por sobrevivir que se olvida de este tipo de información. Leerse una revista científica es muy aburrido, es demasiado aburrido y no hay tiempo, no hay tiempo, porque vivimos en estado de estrés. Entonces, yo lo que sí quiero es que me ayuden a compartir porque es un mensaje que me parece que es muy valioso. Voy a compartir por aquí el niño interior, que voy a hablar del niño interior, sanando el niño interior. Bueno, aquí vamos a trabajar con sanando el niño interior. Listo. Vamos a ver qué me escribieron por aquí. Se necesita educar por igual. Nadie es más que otro. Bueno, yo estoy educando a la mujer porque me parece que nosotras las mujeres somos las que tenemos los hijos por nueve meses. Y somos nosotras las mujeres las que más transmitimos el problema de obesidad, el problema de depresión, el problema de abandono. Si una mamá, oiga, entienda bien, si una mamá puede estar separada del hombre, puede quedarse abandonada, pudo haberse separado. Pero si una mamá acoge su hijo, le da de chupar, le da de amamantar, lo abraza, lo acaricia, ese niño no tendrá tantos traumas como lo tiene el niño que no fue amamantado por la mamá, que no fue abrazado por la mamá, que no fue acogido por la mamá. Lo estoy diciendo por lo que yo he estado estudiando. Y respeto tu opinión. Me encanta que me aporte. Me gusta mucho, pero tengo, en este momento, tengo como una prioridad de hablarle a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque resulta que la mujer ya no quiere ser mamá, la mujer ya no quiere ser ama de casa, la mujer ya no quiere sino trabajar para traer dinero. ¿Y dónde están los hijos? Las nietas mías, las hijas mías ya no quieren ser amas de casa. Mis hijas ya no quieren ser ama de casa porque dicen que ser ama de casa es lo peor que les puede pasar, porque dicen que la peor profesión que pueden tener es la de ama de casa, que son sirvientas. Entonces, no quieren cocinar, porque como ellas son las mujeres que hacen dinero, ellas ya no quieren cocinar y ya no quieren atender al marido, porque como ellas también traen dinero, entonces ellas se quieren igualar a ser otro hombre en la casa. ¿Eso es lo que yo estoy viviendo? A mí no me lo están diciendo. Eso ya no lo encuentro científicamente comprobado. Eso lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque a mí como mamá, a mí como mujer, cuando yo tenía 20 años, mi mamá me dijo algo y se lo agradezco a mi mamá, se lo agradezco y ella fue la que me pagó la universidad. Aquí tengo a mi papá, que no lo estoy mintiendo, que lo tengo de testigo. Vean aquí a este viejo precioso que está aquí en televisión. Hermoso. Tengo a mi papá, pero también tengo a mi mamá, que ella me dijo, mi hija, estudie. Mi hija, vaya a la universidad para que no se deje joder de ningún hombre. ¿Sí o no, papá? Palabras textuales. Y mi papá también aportó, porque entre los dos me dieron la educación. Mi mamá trabajaba y mi papá también trabajaba. Y entre los dos me dieron a mi educación para que yo fuera a la universidad. ¿Y saben cuál era el fin? Bueno, me gustaría preguntarle a mi papá que está aquí. Papá, usted me puede decir, ¿por qué usted me dio educación a mí? ¿Por qué me educaron? Pero como mujer, para que no me dejara joder de ningún hombre, ¿sí o no? Véanlo ahí. Este es el hombre, este es el hombre del futuro. Y él sabía que la mujer era maltratada. Y él sabía que la mujer necesitaba ser educada para que no se dejara joder de ningún hombre. Pero ya, papá, se nos está saliendo todo de control. Ya la mujer no quiere ser mamá, papá. Ya la mujer no se va a dejar huevonear de ningún huevón, como dice la canción. Y que se vaya para donde su mamá, así hay una canción por ahí. Y es que, ¿cómo es que se llama? Hasta la novia de mi hijo la canta, eso sí sabe. No sabe inglés. Ella no sabe español. Pero la canción sí se la aprendió. Yo no me voy a dejar huevonear de ningún huevón. Eso sí se lo aprendió ella. Las mujeres estamos perdidas, embolatadas. Ya no queremos ser amas de casa, ya no queremos ser mamá, ya estamos desvalorizadas. Ya cocine usted, cocine usted, haga usted. Entonces, porque entonces como vamos y conseguimos el dinero a la calle, ya no lo queremos hacer la comida, ya no queremos atender al hombre, ya no queremos nada. Oíste qué cosa, ¿no? Está como de publicado. Sí, yo creo que sí se necesita educar por igual. Nadie es más que otro. Porque ya nosotros, ya nos estamos embolatando. Los hombres, pienso que siempre han tenido el estar afuera. Pero nosotras las mujeres... Entonces, ¿qué pasó conmigo, con la abuela? Porque yo ya soy la abuela. Mi papá es el tatarabuelo. Yo ya soy la bisabuela del futuro. Y yo ya soy la abuela del futuro. Y mi papá es el tatarabuelo. Entonces, mi papá dijo, no sabe qué. Vamos a mejor aportar dinero. Mi mamá dijo, no sabe qué. Yo mejor me voy a poner a trabajar. Y entonces vamos a hacer que nuestros hijos estudien para que haya un progreso. Para que nosotros podamos tener mejor económicamente. Pero nos perdimos. Eso es lo que yo estoy viendo, papá. Nos perdimos. Nos perdimos. En el mundo nos perdimos. Y entonces nos fuimos por allá buscando profesionalismo. Buscando ser las mujeres exitosas, famosas. Y a hoy, que tenemos ya 50 años, miramos a nuestros hijos y dijimos, ¡Oh! ¿Qué creamos? Monstruos. ¿Qué creamos? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué creamos? ¿Qué creamos nosotros de nuestros hijos? Monstruos. Claro. Porque, claro, a mí sí me educaron. Yo hice, rompí con patrones. Yo rompí con muchas situaciones. Yo soy una mujer profesional. Yo soy una mujer que sé hacer dinero. Yo lo sé hacer. A mí, yo no necesito un hombre para que me mantenga. Porque yo soy capaz de hacer el dinero. Pero, pero realmente, ¿de qué vale tener tanto dinero si cuando llego a mi casa mi hijo es drogadicto? Si cuando llego a mi casa mi hija está en depresión. Si cuando llego a mi casa mi hija se cortó las venas. Porque no puede con esa depresión. Y ella no sabe de dónde le salió la depresión. Ella no tiene idea. Y resulta que viene de la herencia. Porque cuando estuvo en el vientre de la madre, resulta que la madre sufrió de golpizas. Sufrió de abandono. Sufrió de depresión. Y que la abuela también tenía depresión. Y que la abuela también vivía con ira, con rabia. Y cuando la niña nació, la abuela la miraba y le decía, yo no te quiero. No, no estés aquí. Entonces, todo eso se fue de generación tras generación. Y cómo quedamos nosotros. Mire, quedamos así. Quedamos de esta manera. Con un niño interior. El niño interior. La niña interior. De por sí es egoísta. Por favor, ya no le eduquemos más a los niños. Tienen que compartir. Primero comparta. Primero comparta sabiendo que por naturaleza. Él tiene que prepararse para ser egoísta. Porque el ser egoísta es lo que te mantiene vivo. No lo está enseñando. Eso sí ya me lo aprendí de la neurociencia. Y lo está enseñando a nivel científico. Se han hecho estudios donde el cerebro, cuando se ve en peligro. Y cuando se ve en estado de supervivencia, coge toda la glucosa, coge toda la energía del cuerpo. Y él dice, aquí los voy a mantener vivos. Entonces, ¿qué pasa? Para el estómago, para el sistema digestivo, lo deja así quietecito. Y le dice, el resto del cuerpo se queda quieto porque María Inelga tiene ira. Está furiosa. Y ustedes se me quedan calmaditos. Calmados. No vayan a moverse porque María Inelga es una fiera. Y aquí vamos a vivir y a sobrevivir. Y entonces el estómago se queda así, vea. Paralizado. Inmóvil. Porque yo necesito toda la energía para poder sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la ira? ¿Cuáles son los riesgos de yo tener esa rabia? Porque por dentro no, yo no me puedo demostrar como yo quiero ser, sino que tengo que fingir. Y eso me da rabia. Eso me molesta. Eso me da ira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ira trabaja a corto plazo. La ira trabaja a corto plazo. La ira es un sentimiento totalmente animal. ¿Somos animales? Sí, somos animales. Bueno, yo sí me considero que tenemos muchas raíces animales. Pero, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué pasa cuando yo actúo con el cerebro animal, con el cerebro reptiliano? Las hormonas, que son la adrenalina y el cortisol, se me explotan. Y dicen, quieto, quieto, que aquí María Ineida está en ira, está emitiendo adrenalina y cortisol. Y entonces, mira, como se pone la cara horrible, yo me dibujé, yo me dibujé. Es que me tengo que observar. Es que me tengo que mirar. Y tengo cara hasta de mico. Así, mira, se me sube esto, esto, esto acá. ¿Usted se ha mirado cómo es usted con rabia? ¿Usted se ha mirado cómo es usted con ira? ¿Usted se ha mirado cómo se le contraen todos sus músculos? Mira, es que es horrible. Y así me miré. Es más, me parezco a un chimpancé. No, me dibujé. Me dibujé, me salen arrugas. Los dientes rechinan. La violencia verbal y física es impresionante. El ritmo cardíaco se acelera. Ayer me decía una de las muchachas que les hago coach y me decía, María Imelda, fui al médico y me dijeron que tengo la presión cardíaca o la presión en ciento... Ay, ¿cómo fue? No me acuerdo cómo era que tenía la presión. Ciento ochenta, ciento ochenta sobre ciento cuarenta, algo así. No recuerdo bien cómo era la presión. Pero este ritmo cardíaco se acelera. Muchachos de 20 años, muchachos de 25 años, niñas de 25 años con problemas cardíacos, con problemas de úlcera. Con problemas de envejecimiento prematuro. Yo tengo 52 años. Y si yo... Ayer estaba leyendo un artículo que dice de la mujer del futuro. La mujer del futuro tiene que reinventarse estudiando, aprendiendo cómo funciona el cerebro. Y si yo aprendo que el cerebro de por sí es egoísta, entonces yo... Para mí va a ser normal decir primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener? Un estado de amor por mí. Un estado de autoestima. Un estado de primero me voy a amar, primero me voy a querer y después podré amar a otro. Pero primero me tengo que amar yo. Entonces, para terminar, ¿cuál es la solución? O cuáles son, digamos, esos consejos para combatir eso. Primero, entiendo y acepto que el cerebro es egoísta. Y a mí me gusta. Apá, el cerebro es egoísta por naturaleza. O sea que si usted es egoísta, no se sienta mal. Porque primero es usted apá, segundo es usted apá, tercero es usted apá, cuarto es usted apá y quinto apá. Ay, tan rico no hablaría así al papá. ¿No le parece muy rico apá? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Porque a la final, ¿saben qué pasa? ¿Cómo quedamos nosotros? Me gustaría que quedáramos en comunidad. Me gustaría que mi papá estuviera con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos. Pero ellos están tan ocupados trabajando que se perdieron. Estamos mal. ¿Por qué? Porque no aceptamos que de naturaleza somos egoístas. Porque cuando nosotros aceptamos que somos egoístas, por naturaleza, el ser es egoísta. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando yo ya estoy satisfecho, cuando yo ya estoy bien, estoy en capacidad de dar. Cuando yo me amo, estoy en capacidad de amar. Pero si yo no me amo, voy a estar pidiendo ya a todo el mundo afecto, cariño y voy a estar embolatado. Es que es como el sentido, esto es como al revés de lo que nos han enseñado. Entonces, vamos a aprender que, ¿qué aprendí yo hoy? Primero, yo aprendí que el cerebro es egoísta. Eso yo lo aprendí hoy. Segundo, aprendí que mi niña interior, por naturaleza, es egoísta. Pero que cuando yo estaba chiquita, me dijeron que eso era malo. Me dijeron que no fuera egoísta, que uno tenía que dar y compartir. Entonces, me la pasé en la vida dando y compartiendo, pero olvidándome de mí. Y por eso mi cuerpo se envejeció, por eso mi cuerpo le dio depresión, por eso a mi cuerpo le dan migrañas. Porque dentro de mi ser, en mi interior, ese niño es egoísta y él hace todo para que los demás lo quieran. Y eso me da ira, eso me da rabia. Y entonces, por dentro, yo genero unas hormonas que se llaman la adrenalina y la cortisol, que son hormonas que me deterioran mi cuerpo, que me deterioran, me envejecen y me ponen más vieja, más fea, más arrugada. Los dientes se me desgastan. Tengo violencia verbal, física y resulta que yo ya soy una abuela. Ay, me gusta esto, yo ya soy abuela. Abuela. Y resulta que como abuela, yo este sentimiento de ira, este sentimiento de ira, este sentimiento de depresión, este sentimiento de migrañas, este sentimiento de úlcera, que ya son, que como el sentimiento ha sido a largo plazo y se ha ido acumulando día tras día, ya mi cuerpo lo materialicé. ¿Qué es lo que está pasando? Que materializamos la ira. ¿En qué? ¿En el cuerpo? ¿Con qué? Con migrañas, con los dientes desgastados, con las arrugas, con las úlceras, con la obesidad. Entonces resulta que como abuela, yo le voy a transmitir esto a mis hijos en el ADN, se le transmite a los descendencias. Por eso es muy importante, mujeres, nosotras, que somos las que tenemos los hijos en el vientre, nosotras las abuelas. Gladys es una abuela. Yo no sé cuántas abuelas hay aquí, yo soy una abuela y bisabuela. ¿Cuántas abuelas hay? Escríbanme cuántas abuelas hay. Abuelas, tenemos un trabajo muy grande. Abuelas, esto es grave, porque los hijos de los hijos de los hijos de nosotros no van a tener hogar. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que trabajo, y como yo trabajo no hago comida, y como yo trabajo no quiero hijos, entonces la tierra se va a acabar, porque ya no hay quien tenga hijos. O si tienen los hijos, los tienen. Que las abuelas son las que se tienen que hacer cargo de los hijos y tampoco. Porque hay abuelas que se están haciendo cargo de los hijos, ¿saben por qué? Por sentimiento de culpa. Esto está muy delicado, muy delicado. Pero bueno, vamos a seguir hablando de eso otro día. Abuela orgullosa de la sol. Ay, abuela, I love you. Abuela, qué abuela más hermosa. Qué rico. Cuántas abuelas hay, cuéntenme, a ver, cuéntenme que yo ya terminé. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender, me gusta mucho entender cómo funciona el cerebro. El cerebro es egoísta. Y si yo aprendo a ser egoísta y empiezo a amarme, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, ¿sabes qué le vas a dar a tu abuelo? A tus nietos lo mejor. Vas a hacer lo mejor. Bueno, vamos a ver cuántas abuelas hay aquí. Que esto es un programa para mujeres y esto es un programa para, pues, hombres también, porque tengo a mi papá acá. Mira, pero me he visto más en la, me he visto más la importancia, porque nosotras las mujeres somos las que cargamos los bebés por nueve meses. Y somos las que transmitimos más los problemas de depresión, obesidad. Obesidad, escuche lo que le estoy diciendo, abuelitas, por favor. Si hay abuelas, escúchenme. Nosotras las mujeres somos las que transmitimos a nivel generacional, a nivel del ADN, transmitimos las enfermedades de depresión. Obesidad, frustración, abandono. Porque si una mamá, cuando tiene el bebé, estaba leyendo también a nivel científico que hicieron pruebas de dos, de dos, dos, eran dos gemelos totalmente idénticos en su ADN y en toda su estructura idénticos. Pero uno nació primero y el otro se quedó enredado en el cordón y le tuvieron que incubar y lo metieron en una incubadora. Y resulta que al que metieron en la incubadora no lo pudieron amamantar porque la mamá solamente podía amamantar al bebé que estaba en los brazos y el otro en la incubadora. Y resulta que cuando ya estaban grandes, las dos niñas, una de ellas, resulta que una de ellas era obesa, gorda, depresiva y tenía sentimientos autosuicidas. En cambio, la otra era delgada, tenía un matrimonio feliz y vivía bien. Entonces no se explicaban por qué razón, sabiendo que las dos vienen de la misma madre, las dos nacieron el mismo día, eran idénticas porque una era gorda, se había engordado con el paso del tiempo y porque otra era flaca. Entonces concluyeron de que era en el momento del nacimiento el abandono por parte de la madre y así sea involuntario porque la niña tenía que estar en incubadora, no tuvo el afecto y el cariño y entonces ella sufre de un síndrome que se llama abandono. Por lo tanto, nosotras las mujeres, no importan los hombres, el hombre puede estar afuera porque está diseñado para eso, el hombre está para estar afuera siguiendo la comida para traerle a la cría. Entonces el hombre no se siente mal ni se siente en abandono porque el hombre está preparado genéticamente para estar afuera. Nosotras las mujeres estamos preparadas genéticamente para amamantar, para amar y para querer al clan, para mantenerlo unido. Pero como nos estamos yendo como hombres para la calle, ahí es donde nos estamos perdiendo. Bueno, te voy a leer lo que me escribieron. A ver, ¿qué me escribieron hoy? Yo ya terminé el tema. Gladys, qué emoción, qué gusto. Me encanta, me encanta cuando, cuando aparecen ustedes por aquí. A ver, vamos a mirar. Vamos a ver, a ver quién hay por aquí. Lali Lita, hola, ¿cómo está Lali? ¿Cómo está Lali Bella? Juan Antonio Garza Quintana, hola, ¿cómo estás? Enrique Soto, hola, ¿cómo estás? Yasmín Montoya, hola, ¿cómo está mi Yasmín? Kelvin Tam, hola, ¿cómo estás? Lila Pardo, hola, Lila. Soulaimane Madane, hola, ¿cómo estás? Carlos Espinosa, Jesús López, hola, Adriana, mi muñeca hermosa. Adri, me tinturé hoy, le voy a proponer algo para mañana. Tengo otra propuesta. Vámonos de compras. Saludes bellas damas. Gracias, ingeniero Iván Hernández. Cristian Deniz González, hola, ¿cómo estás? José Ramírez, hola, ¿cómo está? José Luis, hola, ¿cómo está? José Alberto, John, Carlos. Ingeniero Iván Hernández, se necesita educar por igual. Sí, 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 es verdad. Tienes toda la razón. Se necesita educar por igual. Nadie es más que otro. Es verdad. Pero yo como mujer, sé y entiendo que si los hijos tienen afecto y tienen cariño y hay una protección, los hijos no tienen tantos traumas como cuando, tarán, tarín, tarán, para Antunup, para repetir. Maricruz Ramírez, hola, ¿cómo estás? Octavio, Inés Castillo, hola, Inés, ¿cómo estás? Ivone, hola, ¿cómo estás? Ivone de la Flor, hola, ¿cómo estás? Jorge, Luis González, hola, ¿cómo estás? Pablo, Lenny, Gladys, llegó Gladys, llegó Gladys, llegó Gladys. Me encanta cuando llega Gladys, Wendy, hola, ¿cómo estás? Ruth, llegó Ruth. Lo que pasa es que Ruth no me habla. Entonces, me da más emoción con las que me escriben. Me dice, me tinturé hoy. La abuela de la Sol, esa abuela de la Sol, abuela de la Ema. Ay, Dios mío, ella sigue con la Sol. Soy abuela de tres niños, el mayor tiene diez años y tres años y un pequeño de casi un año, todos varoncitos. Ay, Gladys, I love you. Mira la responsabilidad tan grande que tenemos las abuelas. Por favor, abuelas, por favor. Tenemos que hacer un trabajo grande. Hoy les pasé un video, no sé si lo vieron en WhatsApp, que hablaba del trabajo más difícil, el trabajo que es 24 horas al día, el trabajo donde no hay sueldo, el trabajo donde es disponibilidad 24 horas al día, el trabajo donde no hay ninguna garantía, no hay vacaciones, no hay ningún incentivo. El trabajo de madre es el trabajo incondicional, del amor incondicional. Miren, le digo una cosa, yo a mi hijo lo amo, me importa como sea, o sea, no me interesa, no lo voy a calificar como sea, yo amo a ese hombre. Y como él es hombre, yo dije, wow, Santiago, como nosotros hemos educado a las mujeres, las mujeres ya no quieren ser ama de casa, las mujeres ya no quieren ser mamá, ¿para dónde nosotros vamos? Y ahí fue donde reflexioné y dije, Santiago, necesitas ayuda, pero necesitas ayuda desde la perspectiva de mujer. Mujeres, mujeres, mujeres mucho cuidado, mujeres mucho cuidado, hemos educado puras mujeres hombres, yo soy una de ellas, soy una de las primeras, no, de las primeras fue mi mamá, mi mamá fue de las más mujeres hombres. Ay, Dios mío, a veces no sabemos cuál es lo correcto ni lo incorrecto. Soy abuela de tres nietos, mayor de diez años y tres nietos y un pequeño de un año. Bueno, abuelita, abuela hermosa, adivina, te amo, yo amo a estas abuelas, vamos a amar a estas abuelas porque estas hijas de nosotros, Mónica es mi hija. Mirna Estrada, no sé cuántos años tiene Mirna, Mónica es mi bebé, Mónica es mi hija, yo nací ocho mesina, estuve en un incubador un mes y es cierto, sufro de situaciones de abandono cuando hay cambios. Viste Gladys, está científicamente comprobado en la estructura epigenética, o sea, el ADN tiene una estructura, esas estructuras se llaman epigenéticas del ADN, es como un marco, como algo que te sella. Entonces resulta que cuando eres criada o cuando, así como tú que naciste ocho mesina y estuviste en incubadora, muchos de tus problemas de depresión y muchos de tus problemas de estrés y muchos de tus problemas de ansiedad tienen que ver con esa forma de nacimiento y con la forma como viniste al mundo. Porque viniste sin el afecto y sin el cariño y sin el contacto humano, porque el primer contacto que tenemos con nosotros como humanos es con la teta de la mamá, amamantándonos, chupando. Entonces cuando no tenemos ese contacto, sufrimos más de lo que es la depresión, la ira y todo lo parte de lo que estamos hablando aquí. Sí, me quedó hermoso, duré dos horas de enfoque, estoy trabajando la atención por dos horas. Sí, me quedó muy bonito porque mañana me quiero ir a pasear. Hola Juan, ¿cómo estás? Ok, sí, vi el video del trabajo de ser mamá. Gladys, ¿cómo te pareció ese video? Divino, ¿sí o no? ¡Qué belleza! El trabajo de ser mamá, es más, a mí me lo pasaron por WhatsApp, está en el grupo privado de WhatsApp, voy a ver si lo pongo público porque la verdad que me pareció muy lindo. Es empezar a valorar a la mamá, ¿saben qué es lo que pasa? Que las muchachas jóvenes de hoy creen que ser mamá es dejar los hijos a la abuela y ellas se dedican a hacer dinero y que la abuela sea que los críe y que como a ellas no las criaron, entonces la abuela es culpable. Eso lo estoy viviendo. Tengo muchas abuelas que les estoy haciendo coach y ¿saben qué me dicen? Es que mi hija tiene 26 años y tiene un niño de 2 años y yo soy la que le cuido el niño porque ella me dice que yo fui mala madre y que ahora yo tengo que cuidarle los nietos. ¿Cuántas abuelas hay aquí que cuidan los nietos? Díganme la verdad, díganme cuántas abuelas hay aquí que se hacen cargo de los nietos por sentimiento de culpa. Díganme la verdad, si no me lo dicen, está bien, yo entiendo porque esto es público y vamos a generar un conflicto. Abuelas que estamos criando y estamos haciéndonos cargo de los nietos por culpa. Por culpa. Y nos estamos engordando y enfermando y sufrimos de migraña y sufrimos de estrés y sufrimos de depresión. Está comprobado que el 24% de los suicidios ha aumentado por causas de depresión entre la edad de los 45 años y 64. Ay, mi hija, ay, mi hija, tenemos mucho, mucho que hacer. Me impactó realmente. Sí, muy lindo, la verdad que sí. Hola, Joel, ¿cómo estás? Me encanta que Joel es un hombre que está en el grupo de nosotras, de las mujeres. No quiere decir que los hombres no estén en el grupo de las mujeres, sino que es un hombre que nos apoya mucho, que nos está ayudando. Y de verdad, Joel, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho el trabajo que estás haciendo en el grupo que tenemos privado, porque como hombre, es bueno que vean también la perspectiva que nosotros como mujeres tenemos que retomar. Como hombre es bueno que ustedes sepan también el valor que nosotras como mujeres tenemos y el valor y el trabajo de ser mamá. Yo creo que es un trabajo que no es remunerado, que no es bien pagado, el trabajo del ama de casa tampoco es bien pagado, pero que como hombre empezar a valorarlo y decir, wow, es que el trabajo de la mujer es tenaz. La verdad que sí, es muy tenaz y más si somos abuelas, porque las muchachas ahora están muy preocupadas por hacer dinero y estar afuera. Y vamos a repetir y vamos a dejar otra vez abandonados, otra vez, el niño interior. ¿Dónde va a quedar la niña interior? Delicado. Delicado. Muy delicado, la cita. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Ya leí todo. Ya leí todos los mensajes. Mañana nos vemos. Mañana continuamos con... ¿Cómo les... Ay, pero es que ya les pregunté. ¿Cómo les pareció este tema hoy? Me encantó. Me gustó mucho unir. El cerebro es egoísta. El niño interior es egoísta. Abuelas, si tienen niños en la casa, aprendan de ellos. Miren y... Fíjense y verá cómo son de egoístas los niños. Y no les enseñen a compartir. Al contrario. Pienso yo. Es mi opinión. No le voy a enseñar a compartir. Le voy a enseñar que se ame ella misma. Le voy a enseñar a que se satisfaga ella misma. Pero también le voy a enseñar que cuando uno se satisface y está bien, lo mejor que uno da como ser humano es para el otro. Pero primero yo. Es como al revés. Bueno, es un rompe... Rompe... Parece como un rompecabezas. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao.